¿Qué pasa chavales? El vídeo que voy a subir ahora mismo Este vídeo que voy a ver a continuación Es una partida Bastante guapa Bastante guapa En el que hay ahí un mid game Bastante flojillo Porque no encontramos a nadie Bueno ya lo veréis ahora No encontramos a nadie, nos hartamos de farmear Y bueno, eso nos lleva A conseguir la victoria A hacer un pedazo de GG Un pedazo de GG increíble Con cuatro bajas en los dos últimos minutos En los cuatro últimos minutos Bastante loco Porque los otros eran bastante buenos Nosotros somos, ya sabéis, somos un poquito paquetitos Pero bueno, ya nos defendemos Y está bastante bien Al final nos ponemos un poco ya tensos Porque los otros ya os digo Que son bastante buenos Y nos ponemos ahí un poquito tensos Pero al final conseguimos ganarles Es mérito para nosotros Aparte de todo eso Esta partida Es muy especial para mí Porque es la primera partida Que gano con mi primo Que tenía muchísimas ganas De ganar con él una partidita No sabía que él jugaba al Fortnite Y me enteré la semana pasada Que él estaba aprendiendo a jugar Y todo eso Y entonces me hacía muchísima ilusión Ganar una partidita con él Así que nada más que deciros Darle like y suscribiros Si os gusta el vídeo Así me apoyáis a mí Y me siguen motivando Para que siga haciendo esto Y muchísimas gracias ¡Dentro vídeo! Lo hemos llevado al lado bueno Me han quitado un arma delante de mi cara Y no tengo nada Entra, entra Vale No te mueras cojones Acá hay más gente o qué Ese se ha muerto Ese se ha muerto instantáneo Ese se ha muerto instantáneo Vale, entonces ya está El fuerte este lo he tirado yo Vale, yo me he hartado Tirar granada adentro Pensando que era del enemigo Tengo tirado molado Perfecto, tío Toma, Lito Un escudito pequeño para ti Bueno, ahora cuando termine De saquear esto Un momentito Sí, sí, tranqui Ah, no Y te lo traigo además Grande también Aquí haces un 75 de escudito Te lo dejo en las escaleras Que tienes fuera Primo Primo, ven Tengo aquí un escudo grande Ven, picha Vale, un momento Ya tengo tú Yo tengo aquí uno Tú tienes ahí uno Vale, perfecto Y tengo un fusil de tirador Para ti, Lito Ven aquí Está en esta casa Te lo traigo también No, no, déjalo en el suelo Vale, no te preocupes No te preocupes Ahí lo tienes Y venditas Y ya estoy Bombas lapa Aquí hay también El jetpack es una castaña De verdad Me la ha vuelto a jugar Si es que no sé por qué Seguís intentándolo A ver Para el ninja El lolito Esa gente Pues vale, sí Será O O sea Porque se harán Una cosa que Pero No lo sigo intentando Lo pillé de un cofre Y di rápido al cuadrado Y lo cogí todo Pidiendo a uno De las casas de afuera Vale Señores Acordados Con cuidado Ir escuchando Si escucháis paso Lo que sea Hablar Ir escuchando No estoy hablando Escuchad Escuchad Sentir el juego Yo es que por la mañana Me levanto muy sexy Tío Es sensual siempre Peinado Y todo me levanto Me levanto Para el otro Se me ha hecho mucha gracia Me levanto peinado Tío Puto Nada más que se va a hacer Anuncio Es que es increíble El cómic Yo me levanto Peinado Porque el oreal Lo vale Igual que mi pelo Kyo Nunca sabes Cuando puede estar El fusil con mine ¿Tú lo tienes? Sí, primo ¿El de qué color? Azul Yo tengo un oliv Vale Pues En brevas Voy para allá Ya Vale Si ya he terminado El UTH Vale Pues iros Allí Al centro Tengo Tres minipotis Y un barrilete cósmico ¿Eh? ¿Barrilete cósmico? Chaval Increíble Me lo guardo yo El barrilete cósmico ese Ese me lo guardo yo Ese me lo quedo yo Para llamarlo Barrilete cósmico Oye ¿Te has echado El escudo grande ese Que dice que tenías uno? ¿O me lo he inventado yo? Yo tengo tres minipotis Toma anda Que tengo yo Escudo grande Aparte Vámonos hacia la zona O sea He dejado atrás Diez vendas Seis miniscudos Uff Que no puedo llevar más cosas Vale Primo Te doy esto Cogerme una piedra Y nos vamos hacia la zona Vale Ya he visto que tú Ya has cogido una piedra Venga Toma No pero ese sin mira Cabrón Ahí Ahí lo tiene Ahí lo tiene Venga Cogete tú ese Claro Digo yo ¿Qué hace? Me ha dicho que es morado Y es azul Me ha dicho que es con mira Y es sin mira No hay cuatro piedras No hay cuatro Hay cuatro piedras Venga Cogedla Primo Cogete la que está en el suelo Vamos Hay un huevo de piedras Vámonos Vámonos Dime Dime mi amor Hola Que vas a pasar por Mercadona Si No sé si quieres coger unos heladitos Se han acabado Vale De los demás De los demás y de todo O sea que si quieres coger nada más que Cebolla Pilla cebolla Y si quieres coger unos Carzones De esos que nos gusta a nosotros O O algo así Para cenar Pues apañado Ah no Para cenar hoy no Es verdad que nos vamos Perfect Perfect Bueno Lo que tú quieras mi niña Vale Un besito Chao ¿Quién ha disparado? ¿Quién ha disparado? Nadie Vale Pues me han disparado Pues me han disparado ¿Y eso qué? ¿Por detrás? Me imagino Por delante Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Mira luego ¿Dónde? Eh Que son más gente Cabrón Venga ya Que me mata Que me mata Buenísima Detrás 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 Coño Buenísima Construir y reanimar ¿Ese ha servido un primo? No estamos en zona No estamos en zona Así que reanimar Echando hostias Ese ha servido un primo Toma 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 Angelillo Vale Y toma No no Ese termotequín Cojones Cómo te va a vendar Sarte de la zona Coge termotequín Sarte de la zona Y ese ha servido Claro Visita Toma Ahí te he dejado Dos botes pequeños Lleva a tirar eso Sarte de la zona Que te da tiempo más que sobra Que quita de uno en uno Y ese ha servido O sea Ese ha servido Botequín Ah sí Me he dejado los escuditos Ahora voy No 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 te preocupes Tengo aquí más Tengo más Tengo más No no Ya está Ya está Eso Eso Qué random tío Pero es que nos entraba El tío ese Y otros dos tíos Por el otro lado Tío Por el otro lado Sí La próxima vez Que aprendan a jugar Sin echar por cada lado A ver Dame dos mini escudos Dame un mini escudo Voy voy Joder Perdón Perdón Ya está Ya está Primo Ya está Ya me lo ha echado él No te lo picha Voy a coger manzana Había visto aquí en el suelo Esta zona aquí Al laido ¿Dónde había visto yo La manzanita Es así Las vidas de arriba Desde el Arturo Y ahora No las encuentro Qué random tío Y además Esos que hacen por ahí O sea De verdad Pues no sé De dónde habrán venido Porque vamos Hemos looteado Casi Todo a esa zona Habrán venido De Pueblo Tomate De Pueblo Tomate Habrán dicho Vamos hacia el puente Y se han encontrado Veo gente corriendo En 270 Son 1, 2 2 3 Y vienen Si mirando yo Hacia nosotros A 270 A ti no veo nadie Pues mira Están en 263 Vienen hacia nosotros Vienen de frente a mí Vale ya lo veo ¿Lo ves no? Están divididos Son 3 ¿Disparo o no? Dispara Dispara Si tienen para ti Vale los veo Dispara Dispara Que les disparo ya Desde el otro lado A ver si se queda quieto Están dentro de la casa Vale ya está He quitado He quitado Casi todo El escudo a 1 Yo le he quitado Yo le he quitado 50 de escudo a 1 Joder Alí yo Entrale por el lag Cabrón Que no estás aportando Cabrón Con la puta mierda La Franco Claro pichas Me están disparando A mí Los muertos La Franco Coño Le he quitado el escudo A 2 Tío otra vez Me cago Los muertos Te va otro Te va otro Te va Te va una niña Va primo Vamos Que va chinazo No puedes quedarte Quieto Pichas Espera A ver que alguien Asome la cabeza Tío Bueno coño Ya lo he rusheado Ya está Eh Potti ¿Quién tiene Potti? Yo primo No te lo digo por usted No Tito Tengo para ti Potti pequeño Vale lo veo aquí No no está Ahí aquí Ahí aquí Ahí aquí Ya está Ya está Cógetela Cógetela Cabrón Madre mía Que partidita Llevamos 8 kills Con la tontería Mira hay drop A la derecha En de frente En 295 No tenéis vendas ¿No? ¿La han cogido? Estaba ahí el drop Te lo juro Estaba ahí el drop Tío Estaba ahí el drop Pues hay gente No vale vale Ha aparecido otra vez El drop Increíble aún Este juego Está teniendo unos Booms más raros Tío O sea de repente No había nada Y de repente Estaba el drop ahí O sea se me ha aparecido Que vendas no tenéis ¿No? Entonces No No Ven aquí Seguramente esto nos va a dar algo De Siempre da algo de vida Da Vendas Escudo grande Da bidones Esto siempre da algo de De Y ha dado mini escudo Ole No ha dado nada No es tu suerte Chaval En Barça Botín se cierra Y quedan Tres escuadras Bueno Cuatro Porque nosotros Estamos divididos Nosotros somos tres No cuatro Así que Vamos a la casa esta A ver si está Sin lootear Que estoy viendo ahí algo Y a ver si tiene Curación para ti Tío No No es curación Es munición Jesús Tiene Que echarte un mini escudo más Ya me lo acabo Antes de que hablar Aquí hay Aquí hay cofre Y todo Por eso os digo Que venirse para aquí A ver si Mira un sorbete Es elillo Echátelo Si no necesito lootear Primo Cogete el cofre Este El de abajo A ver si Te da munición Tengo yo Lo más seguro Munición para ti Para ese El lanzagranada Para que te des arte De disparar Toma Toma primo No Son dos cohetitos Pero bueno Esos dos cohetes Son los que va a matar A alguien Mira Mira aquí Angelillo Angelillo Vale Ahí cuando acabe Angelillo Vente para acá Aquí hay manzanas Tío Estás fuera de la zona Estás fuera de la zona O sea que Lo que te puedas comer Y te metes dentro de la zona Y si no Sigue por aquí Seguro que encontramos Más manzanas Chao ¿Ustedes para el paso De batalla Tendré que hacer algo Contra alpa Porque tengo tres No Ya hemos acabado Vale Bueno Yo no sé si el angelillo ha acabado No Yo no Pues yo tengo dos trampas también Pues yo tengo tres trampas Para tu sitio Yo tengo tres también Vale Chavales Diez personas quedan Quitándonos a nosotros Ocho Y hay gente aquí En esta zona Normal Vamos Lógico Esperamos Que se están disparando Nos subimos a la montaña Sí, sí Del tirón Venirse Venirse por detrás de la montaña Míralo, míralo Además se está construyendo En la montaña A ese lo cogemos por arriba Y a nosotros también Vamos a ganarle La altura Dos malos Dos malos Tío se ha construido Vamos a esperar Que venga el angelillo Y le rusheamos Escucha, le rusheo Creando Un suelo Vale Ya está Muertos los dos Aquí tiene Sí, pues yo necesito Picha O sea, crea Construirse Construirse Que están apuntando Para aquí Vale, no, no Tengo botiquín ahí Vale, ya lo veo Me lo he hecho Me lo he hecho Construirse Porque nos están apuntando Vale Chavales Nos quedan tres Estamos contra tres Vamos, les he entrado Que esa gente No ha sabido Por dónde le venían Las pollas, tío Nos están apuntando Desde Vale, veo uno En 137 abajo Se va a la plataforma Se va Toma Vale 22 menos Vale La plataforma Romperla Que no la cojas Vale Ya está Ya no coge Plataforma Vale Vale, nos tiran cohetes Bajarse la altura No Filipolla ¿Qué te quería? Que no te iba a ver yo En el río Vamos en la zona Sí, sí Por eso Nada, tranquilos Ellos también Yo creo Lo que me preocupa Es el que está suelto Ahí, nada más Que he visto dos Me están disparando Golfranco Lo veo Y una de estas Me va a dar Cabrón Míralo Está tirando la asadera Pero el compañero no Ahora sí Ay, Dios mío Tira para abajo Abrimos eso Tirando las granadas Que tengas Primo Vale Están en la izquierda De la fábrica De la izquierda De la fábrica están Hostia Baja Ese es el tío Estaba solo ¿Ves? Ese es el tío Estaba solo Quieto, quieto Primo, vete para atrás O sea, estamos aquí En la zona, ¿eh? Angelillo, toma Toma, dos miniscudos Joder Joder Tío, bastinazo Primo, ya no están ahí Picha Vale, se están disparando Con el que está solo Vale, el que está solo Está muerto Quedan los dos Que están en esa fábrica De delante Destruí la pared De la fábrica Oh, oh No pasa nada Están en el sótano Va, tío Quillo, tío Que bastinazo, picha De verdad Vale, vale Los veo, los veo Chao, hostia Se cierra aquí Espérate Guau, tío Le he quitado 24 otra vez No 24 malas Va, yo sin munición también Otro 24 Le he quitado a ese Vamos El niño del 24 Me llamaban Tienen que venir Es que tienen que venir Esticando sin munición, ¿eh? Yo voy a refusir Pues Joder No os salgáis, no os salgáis Y guardaros las municiones Me da igual Me da igual Me da igual Tienen que salir de ahí 20 segundos Tienen que salir de ahí Tienen que salir de ahí Dejadlo que salga Pan Uno muerto Uno muerto Uno ruido Perfecto Izquierda, izquierda Ahí está aquí Está aquí conmigo Pan, me lo he cargado Muerto Toma, ya está Tomarla Perfecto, tío Nos ha puesto en tensión Primo, tío Tenía que subir una partida contigo Cojones Que va a chinarse, tío ¿Cuánto habéis matado? ¿Cuánto sale que habéis matado? Yo he matado Cuatro Yo dos Pues ya está, vichas Doce personas No No